Lic. Gilda, muy buenos días. Esta es una entrevista para el canal de YouTube Alianza Nacionalista Guatemala. Queremos que usted nos haga el favor de explicarnos, en palabras sencillas para el público que nos sigue, de qué se trata el caso que se sigue contra el coronel Stilmer, conocido como caso Sepulsarco. Por favor. Sí, claro que sí. Mi nombre es Gilda Aguilar, soy abogada defensora del coronel Stilmer Reyes, quien está sindicado de varios delitos y es un caso que le vamos a denominar Sepulsarco, tal como la otra parte lo ha venido denominando. Yo considero de una manera malintencionada desde el momento en que el coronel Stilmer Reyes nunca estuvo destacado como militar en el destacamento Sepulsarco si es que este existió. En cuanto a las incidencias jurídicas que yo puedo manifestar y que considero que han sido manipuladas por un sistema judicial nefasto y que se sale realmente de la legalidad con la que se tiene que actuar en un sistema donde existe un estado de derecho es lo siguiente. Lamentamos tanto el coronel Stilmer Reyes como acusado y como víctima del sistema y en calidad de abogada defensora la manipulación que se ha hecho en sí del debido proceso. Quiero iniciar en cuanto a indicar los delitos por los que deberes está siendo juzgado que inicialmente la denuncia como acto introductorio arrancó por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. Luego durante el juzgamiento en la secuela investigativa del Ministerio Público y al momento de llegar al control jurisdiccional por los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato. Eso no es en lo que quiero enfatizar porque son delitos que están contemplados en la ley. El énfasis y el reproche social que se hace y el reproche al sistema de justicia es en cuanto a la violentación de un debido proceso. ¿Por qué? Porque al momento de llevar a cabo las diligencias en el juzgado de alto riesgo, diligencias jurisdiccionales, es evidente que se está apartando totalmente tanto el juzgador como el ente acusador y las querellantes adhesivas de un tema eminentemente jurídico que es el que se debe de tratar en los juzgados. Se ha apartado totalmente llevando esto a un plano ideológico y político, lo cual no se debe discutir en un órgano jurisdiccional. En este caso, lamentablemente, lo único que podríamos decir que tiene un tinte jurídico es que estamos ocupando un espacio del organismo judicial. ¿Por qué? Porque se han obviado todos aquellos elementos de convicción que tiendan a garantizarle al acusado el derecho de defensa. Son muchas las violentaciones que se han dado al debido proceso, pero quiero enfatizar quizá en las más relevantes. Una de ellas es que al momento de abrir a juicio el señor juez del juzgado de alto riesgo B no toma en consideración dos elementos de convicción importantes que son elementales para que un juez pueda sustentar que existe fundamento serio para abrir a juicio o no, como lo es la certificación de defunción de dos personas que presuntamente fueron asesinadas por autorización del coronel Stilmer Reyes, que en el caso se le menciona el teniente Reyes. ¿En qué sentido? Existen dos defunciones, una del mes de junio y una del mes de noviembre, y sabemos que desde el punto de vista jurídico la duda debe favorecer al reloj. Y que un juzgador que esté actuando de manera imparcial como la ley, la ley le demanda a un juez, debe tomar en cuenta tanto los elementos de convicción que presente la parte acusadora como los elementos de convicción que presente el acusado. Y el señor juez no puede ignorar que el derecho de defensa está consagrado en la Constitución y es un derecho inviolable, y que en cuanto a que existan dos elementos de convicción que generen la duda razonable, debe aplicar uno de los principios básicos que asisten en el proceso penal, que es la duda favorece al reloj. No obstante a ello, se dio la apertura a juicio sin tomar en consideración este elemento, este fundamento básico del proceso penal que en todo caso le tiene que favorecer al coronel Reyes, bajo un sistema de justicia que es el que todos los matemáticos queremos. En este caso, como abogada defensora del señor Stilmer Reyes, y el señor Stilmer Reyes, no pedimos impunidad. No estamos pidiendo eso. Exigimos un debido proceso. Exigimos un proceso eminentemente jurídico. Confiamos en la verdad que tiene el señor Stilmer Reyes, confiamos en llevar a cabo una defensa técnica, pero lamentablemente desconfiamos del sistema de justicia, que sea llevado a un tema ideológico y a un tema político, que no solo causa agravio al caso Sepúl Sarco, sino lesiona una sociedad completa. Licenciada, ¿cuál es el nombre del juez que usted hace mención hace unos minutos? Es el abogado Estuarto Galvez, es quien tiene a su cargo la judicatura del juzgado penal de alto riesgo P. ¿El juez Galvez ha sido equilibrado y ecuáneo en su desempeño hasta hoy? Le puedo decir enfáticamente que no. No ha sido así. Un ejemplo concreto para que nuestro público pueda atender. Un ejemplo concreto de ello podría decirle que además de falta de justicia y de imparcialidad, que es a lo que está llamado un juzgador, ha sido una verdadera aberración jurídica y una violentación a los derechos, no solo del acusado, sino al hijo del acusado. En una de las audiencias, una de las personas observadoras, que considero que es de nacionalidad española, cometió un grave abuso en contra del hijo del coronel Reyes. Eso fue fuera de audiencia porque según la persona, el menor estaba pues tomando unas fotografías. Y esto pues fue de conocimiento del juez y al reiniciarse la audiencia, el juez llama al menor. Y tanto él como las señoras que representan la ONG de Mujeres Transformando el Mundo, exigieron que el menor borrara unas fotografías sin ni siquiera revisar de qué fotografías se trataba. Pero ¿a qué voy en cuanto a la violentación? A que sabemos que un menor debe ser respetado por su condición de menor y por la protección jurídica preferente que tiene. Pero más que ello, no se puede llevar a juzgar a un menor a un juzgado de alto miedo, que fue lo que se hizo prácticamente. Recuerdo de la manera violenta, violenta me refiero no físicamente, pero esa violencia psicológica que se gestió sobre el menor en cuanto a obligarle a borrar fotografías que no fueron revisadas, si afectaban o no en ese momento el juzgamiento, sino que por el simple hecho de ser hijo del acusado, el menor fue lesionado en su dignidad y en sus derechos como menor. Que obviamente esto se salve realmente de un debido proceso. Esta sería una de las que puedo mencionar que ya incurre incluso en acciones, que no solo violentan el debido proceso, sino en acciones que puedan ser reprochables penalmente, tanto para el juzgador como para las personas que cometieron este agravio en contra del menor hijo del juzgador, perdón, quiero corregir, hijo del acusado. Cuando sabemos que el derecho penal, el juzgamiento penal es personalísimo, no puede trascender a ninguno de los parientes del acusado, y en este caso trascendió de una manera violenta psicológicamente hacia el hijo del acusado. ¿Hagamos una breve pausa? Hagamos una breve pausa, permítanme. ¿Qué es lo que nos está pasando? Solo volumen. Licenciada Aguilar, de lo que usted nos ha podido explicar hasta el momento, parece ser que el árbitro de este juego está a favor de los otros, parece ser que las reglas del juego están del lado de los otros, y parece ser que todo el juego está arreglado para una determinada resolución final. Por favor, ¿podría explicarnos qué es lo que ha sucedido hasta hoy con los elementos favorables al coronel Stilmer que no han sido aceptados dentro del proceso? Por favor. Bueno, los elementos favorables y a los que tiene derecho todo acusado de poder ejercer como su derecho de defensa no ha sido tomado en cuenta ninguno. Ninguno de ellos, toda vez que el auto de apertura a juicio fue sustentado únicamente en los elementos de investigación que sabemos que hay bastante manipulación y farsa en ellos presentados por la parte acusadora, refiriéndome tanto a la parte acusadora oficial como a las creyentes adhesivas, entre ellas mujeres transformando el mundo. Quiero, en este orden de ideas, hacer mención de una grave violación al debido proceso y a los derechos fundamentales del acusado, que dice que toda persona que esté sometida a juzgamiento penal debe estar libre en su persona, se refiere a que no se puede estar amarrada ni de los pies ni de las manos, al menos que represente un grave riesgo para los asistentes. Yo puedo asegurar que la conducta que el coronel Reyes ha guardado durante el juzgamiento ha sido la adecuada, la del respeto hacia las partes y por qué no decirlo al juzgador, en este caso el licenciado Miguel Ángel Galvez González, el licenciado Miguel Ángel Galvez. Recuerdo una de las circunstancias que cuesta que se morren de la mente, cuando el señor juez motivó su resolución de apertura a juicio, que esto no está por demás decir que eso tardó tres horas, tres horas que considero que cualquier persona que desconociera de que se trataba del caso del juzgamiento del coronel Reyes les hubiese creído que se estaba juzgando al ejército o se estaba juzgando al general Efraín Ríos Món, porque en su motivación tardó de las tres horas, considero un 90% haciendo señalamientos graves hacia la institución del ejército, señalamientos que ocurrieron, según él motivó, durante el conflicto armado, en donde sólo él satanizó totalmente al ejército y la guerrilla, por decirlo así, quienes estaban en conflicto en ese tiempo fueron unos ángeles que no cometieron ningún delito. Circunstancia que yo le quisiera preguntar a los guatemaltecos, ¿será creíble que durante un conflicto, o cuando hay dos partes en conflicto, sólo una de ellas pueda hacer daño y la otra esté de una actitud pasiva? Por supuesto que yo, que no. Me permito responder como guatemalteca y como abogada que no. Sabemos que la otra parte también cometió delitos graves. Y yo quisiera preguntarle al sistema de justicia, ¿dónde están siendo juzgadas estas personas? ¿Dónde están? Yo no puedo decir que yo viví, o que de conocimiento directo pude darme cuenta de circunstancias violentas que también la otra parte, la guerrilla cometió, pero sí he podido ver videos en donde lloran sangre y de verdad duele el corazón, como ver soldados sin piernas. Entonces, ¿quién hizo esto? No iba a ser el mismo ejército contra el mismo ejército. ¿Dónde está la investigación sobre quiénes cometieron estos hechos y otros más que el Ministerio Público tendría que hacer, inquirir sobre lo que sucedió también en cuanto a hechos violentos, hechos delictivos que pudo haber cometido la otra parte? Pero regresando al tema, quiero concluir en cuanto a esto del auto de apertura a juicio, al final de su resolución, después de tres horas, el señor juez dice que se abre a juicio por los delitos de deberes contra la humanidad y por asesinato. En ese momento, recuerdo que sucedió algo que creo que nos sorprendió a todos y especialmente al Coronel Reyes y a mi persona, pero también a la Audiencia de Derechos Humanos tuvo que haberle sorprendido cuando el juez ordena a los guardias del sistema penitenciario esposar en ese momento durante el pleno juzgamiento al Coronel Estilme Reyes. Me sorprendió de tal manera que como abogada defensora y con la obligación que tengo de ser garante de los derechos del acusado, pregunté al juzgador que cuál era la razón e hice un llamado en ese momento a la prensa y a Derechos Humanos que considero que Derechos Humanos está para velar por el derecho de las dos partes, aunque no parece así. Pareciera que está solo para velar por el debido proceso de la víctima, lo cual no me opongo, pero a lo que el reproche para Derechos Humanos es porque no vela por los derechos también del acusado. En ese momento el juez responde que él ordena que se espose al acusado porque le estaba viendo feo, lo cual parece ingenuo, no ingenuo, parece una cuestión realmente que se sale de la ética y de la formalidad que debe tener un juzgador con esa investidura de juez que a él le moleste o que él crea que el acusado lo está viendo feo. En ese momento hice valer el derecho que tiene el acusado de estar libre en su persona y ante tal violencia jurídica y sabiendo el señor juzgador que estaba realmente cometiendo una aberración jurídica, no solo violentando derechos humanos, sino que además violentando derechos del acusado y que puede incurrir incluso en una acción que podría ser para él reprochable penalmente, ordena que se le quiten nuevamente los grietes. Sin embargo, sabemos que esto ya sucedió. Entonces, en este caso, Sepúl Sarco, ¿cuál es el temor que tenemos? Es un temor jurídico que tenemos el acusado, la familia del acusado, los guatemaltecos y en mi calidad de defensora es que realmente estemos ante una sentencia ya prefabricada, lo cual se infiere de la serie de violaciones que han ocurrido. ¿Y qué pedimos? ¿Qué exigimos? Justicia, no más impunidad, no más ideologías, no más sesgos políticos en los juzgados. Quiero hacer un llamado también a algunos, por ejemplo, al Ministerio de la Defensa que se pronuncie porque está siendo realmente ultrajado jurídicamente un miembro del ejército que hizo servir a Guatemala un llamado para que se pronuncie porque de acuerdo al pronunciamiento que hace el juez en el momento de motivar su resolución de apertura a juicio condena al ejército. Lo condena lo cual considero que es algo que debe ponernos como quien dice todos los guatemaltecos y especialmente a la institución del ejército. Hay que pensar porque hoy es el coronel Stilmer Reyes mañana puede ser cualquiera de los miembros del ejército que injustamente van a ser ultrajados jurídicamente y juzgados no bajo un sistema jurídico de un Estado de Derecho sino bajo un sistema donde hay un seduco ideológico y una venganza ideológica. Licenciada Gilda muy buenos días esta es una entrevista para el canal de YouTube Alianza Nacionalista Guatemala queremos que usted nos haga el favor de explicarnos palabras sencillas para el público que nos sigue de que se trata el caso que se sigue contra el coronel Stilmer conocido como caso Sepulsarco por favor Sí, claro que sí mi nombre es Gilda Aguilar soy abogada defensora del coronel Stilmer Reyes quien está sindicado de varios delitos y es un caso que le vamos a denominar Sepulsarco tal como la otra parte lo ha venido denominando yo considero de una manera malintencionada desde el momento en que el coronel Stilmer Reyes nunca estuvo destacado como militar en el destacamento Sepulsarco si es que este existió en cuanto a las incidencias jurídicas que yo puedo manifestar y que considero que han sido manipuladas por un sistema judicial nefasto y que se sale realmente de la legalidad con la que se tiene que actuar en un sistema donde existe un estado de derecho es lo siguiente lamentamos tanto el coronel Stilmer Reyes como acusado y como víctima del sistema y en calidad de abogada defensora la manipulación que se ha hecho en sí del debido proceso quiero iniciar en cuanto a indicar los delitos por los que él está siendo juzgado que inicialmente la denuncia como acto introductorio arrancó por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad luego durante el juzgamiento en la secuela investigativa del ministerio público y al momento de llegar al control jurisdiccional por los delitos de deberes contra la humanidad y asesinato eso no es en lo que quiero enfatizar porque son delitos que están contemplados en la ley el énfasis y el reproche social que se hace y el reproche al sistema de justicia es en cuanto a la violentación de un debido proceso ¿por qué? porque al momento de llevar a cabo las diligencias en el juzgado de alto riesgo diligencias jurisdiccionales es evidente que se está apartando totalmente tanto el juzgador como el ente acusador y las querellantes adhesivas de un tema eminentemente jurídico que es el que se debe de tratar en los juzgados se ha apartado totalmente llevando esto a un plano ideológico y político lo cual no se debe discutir en un órgano jurisdiccional en este caso lamentablemente lo único que podríamos decir que tiene un tinte jurídico es que estamos ocupando un espacio del organismo judicial ¿por qué? porque se han obviado todos aquellos elementos de convicción que tiendan a garantizarle al acusado el derecho de defensa son muchas las violentaciones que se han dado al debido proceso pero quiero enfatizar quizá en las más relevantes una de ellas es que al momento de abrir a juicio el señor juez del juzgado de alto riesgo B no toma en consideración dos elementos de convicción importantes que son elementales para que un juez pueda sustentar que existe fundamento serio para abrir a juicio o no como lo es la certificación de defunción de dos personas que presuntamente fueron asesinadas por autorización del coronel Stilmer Reyes que en el caso se le menciona el teniente Reyes ¿en qué sentido? existen dos defunciones una del mes de junio y una del mes de noviembre y sabemos que desde el punto de vista jurídico la duda debe favorecer al reo y que un juzgador que esté actuando de manera imparcial como la ley la ley le demanda a un juez debe tomar en cuenta tanto los elementos de convicción que presente la parte acusadora como los elementos de convicción que presente el acusado y el señor juez no puede ignorar que el derecho de defensa está consagrado en la constitución y es un derecho inviolable y que en cuanto a que existan dos elementos de convicción que generen la duda razonable debe aplicar uno de los principios básicos que asisten en el proceso penal que es la duda favorecer al reo no obstante a ello se dio la apertura a juicio sin tomar en consideración este elemento este fundamento básico del proceso penal que en todo caso le tiene que favorecer al coronel Reyes bajo un sistema de justicia que es el que todos los matemáticos queremos en este caso como abogada defensora del señor Stilmer Reyes y el señor Stilmer Reyes no pedimos impunidad no estamos pidiendo eso exigimos un debido proceso exigimos un proceso eminentemente jurídico confiamos en la verdad que tiene el señor Stilmer Reyes confiamos en llevar a cabo una defensa técnica pero lamentablemente desconfiamos del sistema de justicia que se ha llevado a un tema ideológico y a un tema político que no solo causa agravio al caso Secur Zarco sino lesiona una sociedad completa licenciada ¿cuál es el nombre del juez que usted hace mención hace unos minutos? es el abogado Estuarto Galvez es quien tiene a su cargo la judicatura del juzgado penal de alto riesgo B ¿el juez Galvez ha sido equilibrado y ecuánime en su desempeño hasta hoy? le puedo decir enfáticamente que no no ha sido así ¿un ejemplo concreto para que nuestro público pueda entender? un ejemplo concreto de ello podría decirle que además de falta de justicia y de imparcialidad que es a lo que está llamado un juzgador ha sido una verdadera aberración jurídica y una violentación a los derechos no solo del acusado sino al hijo del acusado en una de las audiencias una de las personas observadoras que considero que es de nacionalidad española cometió un grave abuso en contra del hijo del coronel Reyes eso fue fuera de audiencia porque según la persona el menor estaba pues tomando unas fotografías y esto pues fue de conocimiento del juez y al reiniciarse la audiencia el juez llama al menor y tanto él como las señoras que representan la ONG de mujeres transformando el mundo exigieron que el menor borrara unas fotografías sin ni siquiera revisar de qué fotografías se trataba pero a qué voy en cuanto a la violentación a que sabemos que un menor debe ser respetado por su condición de menor y por la protección jurídica preferente que tiene pero más que ello no se puede llevar a juzgar al menor a un menor a un juzgado de alto riesgo que fue lo que se hizo prácticamente recuerdo de la manera violenta violenta me refiero no físicamente pero esa violencia psicológica que se ejerció sobre el menor en cuanto a obligarle a borrar fotografías que no fueron revisadas si afectaban o no en ese momento el juzgamiento sino que por el simple hecho de ser hijo del acusado el menor fue lesionado en su dignidad y en sus derechos como menor que obviamente esto se salga realmente de un debido proceso esta sería una de las que puedo mencionar que ya incurre incluso en acciones que no solo violentan el debido proceso sino en acciones que puedan ser reprochables penalmente tanto para el juzgador como para las personas que cometieron este agravio en contra del menor hijo del juzgador perdón ya quiero corregir hijo del acusado cuando sabemos que el derecho penal el juzgamiento penal es personalísimo no puede trascender a ninguno de los parientes del acusado y en este caso trascendió de una manera violenta psicológicamente hacia el hijo del acusado un trascendio cuáles que que se cobran las las que